¿Qué tal amigos? Qué mejor que irnos a saber la opinión de Fran Cuesta, de Fran de la Jungla, para saber cómo son las cárceles en las cuales ya estuvo su exmujer Yuji. Bueno, ya sabéis que fue aquello un lío impresionante, al final por lo visto el juez era corrupto y bueno, gracias a eso pudo salir de prisión porque era un juez corrupto. Si no, pues todavía estaría encarcelada por algo que no había cometido. Pero, en fin, mi gente, si os parece vamos a ver su opinión con respecto a Daniel Sancho, lo que le puede conllevar el hecho de que, bueno, sabemos que hasta dentro de tres meses, en agosto no va. Tres meses falta ya para agosto, madre mía. Tres meses. Bueno, mi gente, que bueno, vamos a ver exactamente qué habría dicho Fran Cuesta sobre Daniel Sancho y cómo podría salir de la cárcel o incluso, básicamente de entender que se puede quedar incluso allí o no salir nunca. En el sentido que allí tienes que buscar las espaldas porque es una de las cárceles, como se dice, creo que era la cuarta o la quinta más peligrosa del mundo. Ojito, que no estamos hablando de la cuarta o quinta mejor o no, la cuarta o quinta peor del mundo. Con lo cual hay mucha gente que, bueno, es asesinada dentro de la cárcel, ¿no? Y vamos a ver en relación a esto qué es lo que habría dicho. Robar, te pueden matar, te pueden hacer mis cosas, pero Tailandia es cien veces más seguro que España. Claro. O sea, pero cien veces. O sea, yo estaba tomando muchísimo en choque y me robaron el teléfono. Pero sin darme cuenta. Yo me voy a un sitio aquí, dejo el teléfono, la cartera, no te roba la gente. Es una cuestión de educación. Es una cuestión de valores y de moral. Que hay ladrones, sí. Que hay pícaros, sí. Zona turística, tipo venidor, que puede ser copa. La necesidad también, que en los casos de necesidad. Pero en el día a día es un país súper seguro. Es un país súper seguro y sobre todo para los chavales, para los niños. Guau, es como ver un documental, ¿no? Primero por las imágenes que han puesto el canal de Javi Oliveira. Por supuesto, suscribiros a su canal. Y además, como Frank Cuesta nos comenta las cosas que allí suceden. Llevan muchísimos años viviendo allí, casi dos décadas y bueno. Niños, a los niños no te los tocan. Yo cuando todo el tema de Yujiro, primero que me dijeron los hijos de puta fue no te preocupes que los niños no los tocamos. O sea, no los tocamos y a ti no, porque tienes que cuidar a los niños. Es decir, aquí hay unos valores muy raros, muy extraños, muy antiguos, pero es mucho más seguro Tailandia que España. Yo te lo digo, pero además te lo digo cien por cien. Cien por cien. Bueno, de primera vez, si ponen esta ley aquí en España, políticos tendríamos que buscarlos en YouTube. Es que no habría, no habría. No habría políticos. Porque es que aquí está eso, vamos, es que además, como están siempre los militares encima, siempre están los militares encima de todo. En el momento que ven una corrupción, boom, se meten. Y tienen un poder que no lo tiene nadie. Entonces, la gente tiene mucho miedo de eso porque hay gente, ya te digo, que es que está condenada a mil y pico años y saben que no van a salir de la cárcel. Y gente, da igual que tenga 60 que 70 años y va para la cárcel. Y da igual que pasen los años y tú seas el que mejor comportamiento tengas y el que todo. Da igual, da igual. Luego tienes una parte corrupta. Pero mira, una de las cosas que se ha solucionado... Bueno, la corrupción yo creo que brilla por su ausencia. La verdad que... Bueno, todo lo contrario. Creo que hay demasiada corrupción allí en todos los ámbitos, ¿no? Ya lo hemos visto. El juez que le tocó a Yuji, corrupto. Big Joe, lamentable, ¿no? En fin, estamos viendo una serie de cuestiones que tendrán mucha educación para algunas cosas, pero para otras, madre mía, aprenden bien rápido de lo que es la corrupción, ¿eh? Lo que he mencionado aquí, entrando los militares al poder, es que cambiaron un montón de jueces. Muchos jueces fueron a la cárcel. Retiraron, pero un montón de jueces. Y empezaba a haber juicios militares. Entonces, yo gracias a cambio de jueces y que tal, yo pude meter al final el tema de Yuji. Si no, no hubiera podido. Hubiera sido imposible porque estaba parado, estaba parado. Iba todas las semanas a poner el papel y me lo rechazaba, rechazaba, hasta que entró un juez, que venía militar y dijo, a ver, ¿esto qué es? Me acuerdo. Entonces, ha ido cambiando, la justicia ha ido cambiando. Era muy corrupta hace años, pero el país se ha ido regenerando de una manera, que suena muy malo, que voy a decir, pero es gracias a los militares. O sea, se tiene una imagen como que es un país peligroso, como, claro, claro. Es un país súper seguro, te digo, súper seguro. La gente se sorprende que yo dejo el coche abierto, lo dejo encendido, me meto en el supermercado a comprar, salgo... El tema educacional, o sea, ojito con esto, lo importante, siempre se ha dicho, ¿no? Lo importante que es, desde pequeño, concienciar a los niños del medio ambiente, de la educación en general, de los valores, de todo, ¿no? De enseñarlos a hacer las cosas desde pequeño, que cada etapa y cada edad tiene su importancia y enseñarles ciertas cosas, de la casa incluso, que ayuden en el hogar a, pues bueno, a poner la mesa, cosas que, bueno, estamos acostumbrados a malcriar en algunas ocasiones, ¿no? No, déjalo, ya lo voy a llevar, y a ti no te sale, y claro, así no aprenden, ¿no? Pero fijaros, hasta qué punto es la educación de dejar el coche abierto, y no, 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 yo cómo voy a coger algo de ahí, ¿no? O sea, no es mío, ¿no? Lo dejas encendido, dejas las cosas dentro. Es que es así, es así. Entonces, ¿que te puede pasar que te roban un día? Seguro. Pero fíjate, a mí la única vez que intentaron robar un coche, era un extranjero que se me metió dentro del coche, que estaba arrancado el coche y me había metido en el supermercado, y cuando salía el supermercado... Claro, es lo que pasa, cuando te fías de que nunca pasa nada, siempre habrá algunos carriados que lo hagan, y sobre todo, como él bien dice, ¿no? Si también hay extranjeros que vienen de otra educación, pues evidente que puede pasar, ¿no? Pero bueno, no es lo habitual, ¿no? Curioso, curioso, al final esto es como una especie de documental en el cual, pues bueno, nos enteramos de cosas distintas de las que hay aquí. Entonces, el tailandés tiene cosas muy buenas y muy malas, pero hay una cosa que está clara. Aquí no ocupas una casa. Aquí no hay huevo. ¡Guau! 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 Aquí no ocupas una casa. Pues aquí está la orden del día, ¿eh? Va todo el pueblo a por ti, va todo el edificio a por ti. Aquí uno pagando una casita pequeñita, un pisito pequeñito, y los ocupas en chalés y en mansiones, ¿eh? Bien, bien. No ocupas una casa. No pasa una casa. Pero bueno, ni se pasa. Yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo las necesidades de algunas familias y tal. Las entiendo. Por la cabeza siquiera. No, no, o sea, mejor es que aquí por la ley, aquí te entra en casa alguien y por ley tú le puedes matar y va a ser defensa propia porque está tu familia adentro. ¡Guau! Esa ley me gusta. O sea, no quiero que suene mal lo que estoy diciendo, pero la fama que ha ganado este señor mayor, creo que no me acuerdo si es que lo mató o lo disparó o algo así. No me acuerdo exactamente lo que pasó, pero se estaba defendiendo en su casa. O sea, ¿qué vas a meter en la casa a un señor que se ha defendido en su propia casa con lo que le ha costado durante toda la vida tener lo poco que tiene? Venga, hombre. Es tu propiedad. O sea, allí, si entra alguien en tu casa, dentro de tu casa... Es como en Estados Unidos. Es como Estados Unidos. La ley es en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Tu casa es tu templo. Y dónde está tu templo. A mí eso me encanta. O sea, ojalá aquí estuviera. Están tus hijos más todavía. O sea, la propiedad privada se respeta y se respeta mucho. Luego tiene otras cosas muy malas Tailandia. Todo lo que quieras, de tal y cual. Pero hay cosas como esa que al final dices, oye, te puede pasar, que mañana vienen y me matan aquí. Pero te sientes seguro. O sea, te sientes seguro. ¿Por las noches, por ejemplo, y por la calle y eso? Yo es que ya no salgo por la noche, pero las noches habrá las típicas peleas de los chavales que se emborrachan, tal. Habrá en los sitios de putiferio, tal. Sí, pero por el centro. Como si tú vas por el centro de Madrid, por la Gran Vía o por aquí por Sevilla. Puedes ir tranquilo. No pasa nada, ¿no? Tranquilo. Aparte, el tailandés tiene una cosa que, como vea movida, se pone a ayudar. O sea, el tailandés no se te va a poner a sacar con el vídeo. El tailandés se te mete. Y son... Qué bueno eso del vídeo, ¿eh? Y si aquí el tailandés no se va a poner a grabar, ¿no? Como hacemos aquí los españoles, que vemos algo curioso y empezamos a grabar. Vemos una pelada o lo que sea. Empezamos a grabar cuando realmente lo que hay que hacer es intentar ayudar. Oye, llamar a la policía, intentar mediar. Lo lógico, ¿no? ¿Permitían las armas? Sí, sí. Sí, todos tenemos armas, eso sí. Pero en plan armas de fuego y todo tipo de armas. Sí, claro. ¿Se puede? Sí, sí, yo tengo en casa. Eso no lo veo bien, evidentemente. Todo el que tiene un arma y se le va la pinza, se cabrea con un vecino, se cabrea con cualquiera, tiene la posibilidad de cogerla en un momento de eso, de calentón. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Por eso muchas veces ha entrado un perturbado en un cine, ha entrado un perturbado en una guardería, en un instituto porque lo tenían acosado y ha matado a sus compañeros. O sea, por eso digo que las armas deben de restringirla y que solamente la tengan las personas que tienen que tenerla, ¿no? Pues un cazador, con su licencia, un policía, un guardia civil, lo que sea. Siempre ha habido, siempre ha habido. Tú te sacas tu licencia y tienes que registrar el arma, registrar las balas que tienes, tal y cual. Pero bueno, por lo menos hay un registro. Es que es necesario por si te entra un loco. Y si te entra un loco, disparas y luego preguntas. Y está registrado el arma, se ve que ha sido tú y está justificado. Es que si estás en tu casa y hay un tío dentro y le has disparado, es porque te sientes en peligro. Y la familia aquí es el centro. Entonces, la propiedad privada se respeta. O sea, lo del ocupa, yo aquí cuando se lo explico, yo tengo el padrino de mis hijos, que es madrina ahora, que es transexual, ¿no? Y claro, él fue a España conmigo un par de veces. Y ahora cuando yo le digo lo de los ocupas y tal y no sé cuánto, me dice, pero vamos a ver. O sea, él no lo entiende. O sea, no pueden entender cómo una persona se puede meter en tu casa y tú no puedes sacarle. Es algo inentendible, que a lo mejor hay gente en España que lo es para la gente. Sí, no, no. Esto es inentendible, pero es que estamos acostumbrados los españoles a esto y yo sigo sin entenderlo. O sea, es inentendible totalmente que se metan en tu casa y que haya incluso leyes que los protejan a las personas que se han metido. Y que eso conlleve un tiempo, un periodo, pero espérate. Bueno, sí, pero es que mientras sí, mientras no, normalmente te destrozan la casa, ¿no? A lo mejor la gente de España ve cosas de Tailandia raras, ¿no? Como por ejemplo en el este se come perro. Se puede ver como perro, ¿por qué? Pero para un tailandés ver que alguien se te mete en tu casa y que tú no le puedes sacar. O sea, es como decir, oye, que están violando a tu hermana, haz algo. Y dices, no hombre, si la quiere violar, que la viole. Es que es una cosa así, es como... No, no, pero no que tú no la puedas sacar, que las autoridades no la pueden sacar. Sí, sí. Ni tú ni las autoridades ni nada. O sea, que te quiten tu casa. Es como no entendible. Porque aquí, claro, la gente es un poco como hace años cuando nuestros padres se pasaban 30 años para comprar la casa y lo más importante era la casa. Y era la casa y las abuelas miraban que la casa, el jarroncito, esto, porque era todo lo que tenían era su casa y sus 600 o su Simca o lo que fuera. Claro. Pues aquí es igual. Tú tienes tu coche y tienes tu casa, no tienes más. Entonces, ¿cómo te van a quitar eso que has trabajado toda tu puta vida? O sea, ¿qué es? Es como, no, tío, no te pueden hacer eso. No pueden. Estaremos hablando, Fran, de que esto entonces no estaremos hablando de este caso, ¿no? Dice, Tailandia es conocida por su dura ley y código penal. Según este, el homicidio puede ser castigado con cadena perpetua o un periodo de encarcelamiento de entre 15 y 20 años. Sin embargo, en casos extremos podría aplicarse la pena de muerte, aunque esta medida se aplica con poca frecuencia actualmente. Siempre se conmuta. Se conmuta con una petición de clemencia al rey. Hace... Bueno, al final todo se conmuta, ¿no? Parece ser todo, ¿no? Hasta incluso la cadena perpetua. Veintitantos años que no hay una pena de muerte aquí. Treinta años. No se ejecuta una pena de muerte. El rey siempre las conmuta. Tú pides clemencia y el rey la clemencia. O sea, el rey te la conmuta, pero te queda en cadena perpetua. Es lo que te digo. Pueden ser seis, ocho, diez años aquí y luego, si eres de un país extranjero, te pueden llevar. Si no, te vas a comer aquí. Ojito que básicamente lo que está diciendo Fran es lo que le podría pasar a Daniel Sancho, ¿no? Se la van a conmutar. Si al final es considerado que el dictamen del juez sea por pena de muerte, sería cadena perpetua conmutada. Y seis, ocho, diez años no se los quitaría a nadie en Tailandia, ¿vale? No esos tres que habría dicho Marcos García Monte. Y treinta y cinco, cuarenta años en la cárcel. Pero no estaríamos hablando porque, ¿cómo es lo que tú me has dicho antes fuera de cámara? Uy, que esto no era un... Bueno, esto no vale. Esto no vale. Para este caso no vale. Para este caso no vale porque esto no es un homicidio. Esto es un homicidio con unos agravantes brutales que es, joder, es que son mil cosas lo que han pasado luego. Premeditación. Asesinato, ¿no? Asesinato. No ha pedido perdón, premeditación. Claro, si al final es el dictamen, claro. Un agravantes. Eso ya sería un asesinato con agravantes de... Porque él puede decir lo que quiera, pero es que lo que viene después demuestra... No se sabe si es saña, si es odio, si es premeditado, si es... Es que no. O sea, ¿tú cómo matas a alguien y no llamas a la policía? ¿O no...? Claro, el no haber auxiliado a Edwin Arrieta, ¿no? O sea, es que, claro, agravantes es por todos lados. No sé, o intentas tirarlo por la ventana, como que se ha caído por la ventana, yo qué sé. Tú no coges y vas y compras cosas y lo cortas en trozos, lo metes en bolsas, lo dejas en un basurero y luego te vas de fiesta. Aparte, es que esto los propios tailandeses, los jueces tailandeses con la educación que tienen, dirían... Es que esto, vamos, lo más grave, en teoría, ¿no? Tiene que ser la sentencia más grave. O sea, es que es una vergüenza que te descuarticen y te tiren a la basura, al vertedero, ¿no? Si ha sido así, está jodido. Si no ha sido así, pues irá para casa. Pero si ha sido así, está jodido. Mira, aquí lo dice. Cuando había cumplido ocho años de prisión, él se agarra. Así que ahora vamos a echar un vistazo y vamos a hablar... Es verdad, Artur Segarra todavía está allí y lleva por lo menos como seis años, ¿eh? El tema de las cárceles de allí, vamos, ocho años allí de cárcel. El que le condenan, tío. O sea, el que le condenan para siempre. Es mejor morirse, ¿no? O sea, es que es mejor la muerte. A ver, en el caso de este chico, si le condenan, sabe que en ocho años, diez años, va a estar en España. Pero las cárceles aquí no son como en España, que puedes jugar al ping-pong. O sea, aquí juegan al ping-pong con tus bolas. Aquí las cárceles son castigo. Es un castigo. Aquí no es un medio premio o un... Bueno, tampoco es tan malo. Aquí las cárceles son castigo. Da igual. Y te van a tratar igual. Pues viste que está revelando cómo serían las cárceles en Tailandia y que él lo sabe de primera mano. Y cárceles de mujeres, que quizás a lo mejor siempre se ha dicho que las mujeres no son tan duras como los hombres, ¿no? A la hora de tratarte dentro. Si has robado un coche, que si has matado a alguien, vas al mismo sitio. Es decir, vas a estar dentro de un coche. Sí, o sea, da igual lo que hayas hecho, que te vas a encontrar igual con un bio que con un asesí, que con lo que sea, ¿no? ¿Viola este tipo de delitos? ¿Violaciones, cosas a niños, por ejemplo? No, eso no duran dos semanas en la casa. Eso es como si fuera una pena de muerte, ¿no? Los meten allí y los matan. Eso es entrar y salir. Eso no. Es que además eso en cualquier cárcel del mundo, pero aquí, pues imagínate. Por lo tanto, habrá pocos casos, ¿no? Es que aquí cosas... Sí hay, sí hay. Lo que pasa es que normalmente se suenan antes... Porque es que saben lo que les espera. Saben lo que les espera. O sea, que se quitan ellos del medio cuando son personas que han hecho cosas muy graves, porque saben lo que les espera es que los propios tailandeses dentro de las cárceles no son bien vistos, ¿eh? Un violador de niños, de niñas... No. O sea, es que no sé... Vamos, tú fíjate el que mató a los niños, ¿eh? Sé que tal, lo primero que hace es su... O sea, lo matan en la calle mismo antes, ¿no? Es que aquí eso de se intentó su... Aquí no vale. Aquí no se intenta su... Aquí se su... Es decir, en España muchas veces dicen, mató a su mujer, mató a su niño y luego se intentó su... No me toques los cojones. Matas a una persona y luego no eres capaz de su... O sea, eres capaz de pegarle un tiro a tres cuchilladas y luego tú no eres capaz de su... O sea, eso es una mierda. Eso es a tomar por culo. Eso sí que tenga que meterlo, no necesitaría ni respirar. Por encima de cobardes, mierda. Pero aquí se su... Y si no, delitos de ese tipo con niños y tal, es que no pasan tres días. No pasan, no pasan. No. Pero a ver, también hay que decir que a los extranjeros se les cuida. Es decir, lo mismo. No quieren ahora... Hace años era diferente. Ahora, un caso de un extranjero así es un caso mediático y obviamente lo que no quieren es que pase algo. Entonces... Bueno, esto ya lo comentamos hace varios meses, ¿no? Al final, como él bien está diciendo, hace años no era así. ¿Por qué? Porque hace años no había esta repercusión de que cualquiera en redes sociales, cualquier familiar pudiera alzar la voz. Era distinto, ¿no? Acudir a la televisión, en fin. Pero ahora con el tema de las redes sociales, que he hecho lo otro, pues imaginaros, ¿no? Imaginaros que a un extranjero que está ahí encarcelado le pasa algo, sus familiares se hacen virales diciendo lo que está sucediendo dentro de Tailandia. Eso conlleva a mala prensa para el turismo y evidentemente por consiguiente que puedan perder esas visitas, ¿no? Esos extranjeros que, bueno, le dan dinero al final a Tailandia con la visita, con el hospedaje, comprando cosas, evidentemente, ¿no? Tampoco va a estar en lo peor de lo peor, pero va a estar en esa cárcel. Y esa cárcel no tiene nada que ver con una cárcel europea. Nada, nada, nada que ver. O sea, que se olvide de dar un abrazo a sus padres o a su hermano o a su primo. Y ahora las imágenes. No, porque Yuyi tardó en darle un abrazo a sus hijos nueve meses y fue porque Messi, Messi y el Barcelona, se lo pidieron a un tipo muy importante que estaba en Barcelona. ¿Messi te ayudó? Sí, Messi y Daniel Bess, eso fue una cosa que intercedieron desde el Barcelona. Este tipo conoció a Messi, conoció a Daniel Bess y de hecho fue Daniel Bess el que le dijo, oye, tienen que ver a sus hijos. Fue cuando vieron a su madre por primera vez después de nueve meses. Madre mía. Y después de nueve meses. Una vez al año. Una vez al año, tío. Poder abrazarla, verla una vez a la semana iban a verla. Entre cristales o algo así. Sí, no, cristales sucios. Y yo le llevaba comida, pero... O sea, a mí que Yuyi saliera de la cárcel viva y en buenas condiciones me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Ya lo ha dicho. Muchísimo dinero. Y muchísimo dinero. Y estamos hablando de la de mujeres. Creo que eran 200.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de la de mujeres que está más cómoda. Sí, he estado viendo. No, porque es difícil encontrar vídeos e imágenes de dentro y estas cosas porque lo que pasa dentro de las cárceles de estos países... Bueno, de estos países. Asia es diferente. Asia es diferente. Asia, sí. Asia, África. Es complicado que estén grabados, que se sepa lo que pasa dentro de... Claro, no interesa. No interesa saber que ahí no hay derechos humanos porque, insisto, da mala prensa a la hora de que el turismo quiere ir allí y diga, bueno, si algún día me pasa a mí algo allí, ¿no? Si tengo una pelea, la fortuita, con alguien o tengo un accidente de tráfico y me meten en la cárcel, yo no quiero acabar ahí, ¿no? Prefiero irme a otro lugar donde si algún día me pasara algo y no quiero terminar ahí por una casualidad del destino, ¿no? Es de las cárceles, ¿no? Pero aunque tiene tela ya la de mujeres, que he estado viendo cómo dormían, he estado viendo algunas imágenes que he encontrado, pero es infinitamente, yo diría, Fran, infinitamente diferente a la de hombres. O sea, la de hombres ya es... Bueno, aquí estamos viendo... No tiene nada que ver. Esto no sé si será una celda o qué es lo que es. Es un hacinamiento total. Pero vamos, es eso, es eso, es eso. Las cárceles en Asia son así. O sea, olvídate de una celda que tienes tu camita y una televisión y que te puedes... No, no. Duermes donde tienes que dormir, donde pillas. Voy a poner un vídeo, Fran, con tu permiso, de la que dicen que es la peor cárcel de Tailandia. No sé si será verdad. ¿Sabías que la cárcel de Ban Kwan en Tailandia se considera una de las peores cárceles del mundo? Conocida como la prisión del infierno. Ban Kwan es famosa por sus condiciones inhumanas y la brutalidad de sus guardias. Los presos viven en celdas pequeñas y sobrepobladas, sin acceso a agua potable y sin ninguna higiene básica. Además, la violencia y las palizas son comunes y muchos reclusos son torturados y abusados por los guardias de la prisión. Los presos también tienen que hacer trabajos forzados y vivir con enfermedades infecciosas. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para cerrar Ban Kwan, sigue en funcionamiento y se considera una de las prisiones más peligrosas y brutales del mundo. A ver, se exagera todo hasta un punto límite, ¿no? Pero una cárcel en Tailandia no es una cárcel europea. Entonces, a lo mejor se ve como muy sucio, pero para un tailandés que anda por ahí de trapicheos, es la cárcel de Tailandia. Es decir, no se puede comparar una cárcel en Europa con una cárcel en Asia. No se puede. O sea, no puedes compararla. ¿Por qué? Por higiene, por recursos, por espacio, por todo. ¿Qué les torturan? Si meterle una hostia a uno con una porra es torturarlo, pues sí. A Yuji le daban hostias con la porra y daba igual que pagases, que no pagases para protegerla. Les daban hostias. ¿Pero tiene que ser que te portes mal o que hagas algo o por decirlo? O que mires para arriba y mira para abajo. O cumples al 100% todo, absolutamente todo, o te cae una hostia. Estás ahí para no querer volver. O sea, el que entra a la cárcel aquí no quiere volver. O sea, no... No. Es que mejor, vamos, para esto que hemos visto en el vídeo, es que te caen ocho años. Por ejemplo, me estás diciendo que puede pasar este chico allí antes de irse a España. Mejor la muerte. O sea, creo, ¿eh? No, mira, cuando Yuji entró a la cárcel yo le dije, tú tienes dos opciones. ¿Te sueltas o aguantas? Es que no te queda otra. O sea, lo que no podemos estar es todos los días con ay, ay, ay. O le echas huevos y al final, mira, pero hay mucha gente que no aguanta. Hay mucha gente que no es capaz de aguantar esto. Y una. Y hay gente que se pone enferma. Una presión psicológica y física. Hay de todo. Hay gente que tiene su familia afuera y eso para ellos es una adicción de tener los hijos y decir, oye, voy a salir para estar con mis hijos. O hay gente que tiene una mujer, pero alguien que no tiene nada, dices, todos los días así. Claro, estas cárceles tienen un doble rasero. Al final, puedes salir de allí para no querer volver o puedes salir de allí como la peor rata del mundo. De todas las perdidas que no pueden pasar. ¿Y tú crees que después de pasar por ahí puede salir alguien...? Hombre, con un odio puede salir brutal a la vida. Sí, pero después de que consigues salir, ¿te pones a liar la parda otra vez para estar dentro a los dos meses? Pero puede salir, es que puede salir tocado de la cabeza. Bueno, ya de por sí, Frank, el chico este estos días, estas noches estará... Ah, está en policía, está en policía. Está en calabozo. Y el calabozo será también chunguí, ¿no? Está ahí solo, está solo y está custodiado 24 horas por un policía para que no pase nada. Hace un mes... Sí, bueno, esto es lo que le está pasando a Daniel Sancho, ¿no? Que está en la enfermería, está aparte o está con pocas personas, también se estaba diciendo. En fin, está teniendo ciertos privilegios, diría yo. En dos meses estábamos hablando aquí de... Bueno, aquí no, en donde los chavales. De un chico, el Naim Darrechi este, ¿te acuerdas? En el Naim Darrechi este que la lleva, se lió a patadas con unas cámaras de televisión en un aeropuerto y lo metieron tres días en una cárcel de México. Y bueno, la descripción que él hacía era del calabozo, algo tal que así, ¿eh? Una celda, dos hayas perdonadas... Pero es que calabo... Es que los niñatos estos se creen que pueden ir haciendo lo que les dé la gana, pegarle al reportero porque lo están grabando en un sitio público y pretender que no pase nada, ¿no? Pues tres días en el calabozo que se chupó. O sea, en un caso como este, la gente tiene mucho cuidado, la policía tiene mucho cuidado de que le pase nada. O sea, lo primero que han dicho es que están custodiándolo para que no se suje. Entonces, imagínate el cuidado que deben de tener. No le dejan ni cordones, ni zapatos, ni cosas de cuero, ni le pueden dar... Cualquier cosa con lo que se pueda quitar del medio. Utensilios de metal... O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se suje. Pues... Pero eso también se hace aquí. Aquí también se quitan los cordones, no sé qué, ¿no? Claro, aquí tienen mucho cuidado. Con un extranjero tienen mucho cuidado. O sea, aquí no le han pegado ni una hostia todavía. No le han dado una hostia. Había unas imágenes, pero claro, esto es ya la gente especulando. Y estaba la gente, mira, mira, tiene un arañón en la espalda. Y es como, bueno, a ver, esto me lo puedo hacer yo en la ducha, vamos. Sí, sí, aparte es súper chiquitito y esto pudo ser por el forcejeo con el Guinarrieta o incluso él, aquel día que se deshizo del cadáver, a lo mejor metiéndose entre troncos, metiéndose, yo qué sé, intentándose... Claro, en la labor de deshacerse del cadáver también se lo pudo haber hecho, ¿no? Eso, es que tampoco... A mí, como me parece una cosa tan sumamente absurda, por lo que te decía, por el tipo de persona que es, tal y cual, o es que se ha vuelto loco y ha salido un psicópata de dentro que no sabía que existía, o es otra persona el que lo ha hecho, o realmente el mundo ya se va a la puta mierda. Bueno, pues increíble, ¿no? Las declaraciones de, en este caso, de Frank Huerta diciendo que, que bueno, que incluso hay gente que se quiere quitar la vida cuando ya lleva un tiempo allí y ven lo terrible que es aquello, que no pueden soportarlo y se quitarían incluso de en medio, ¿no? Fijaros qué terrible es esa cárcel en la cual Daniel Sancho incluso está siendo vigilado, observado las 24 horas para que precisamente no haga eso, quitarse de en medio, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.